Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este martes. A menos de dos semanas, dos semanas de las elecciones intermedias, las paparruchas sobre el proceso electoral están agarrando vuelo. Los últimos días circularon estas imágenes en las redes sociales donde una persona denuncia al Instituto Nacional Electoral, Aline, por entregar a las y a los funcionarios de casilla un paquete de boletas electorales abierto. La denuncia señala que faltan folios de las boletas que se utilizarán en la elección, lo que ocasionó que se multiplicaran acusaciones contra la autoridad electoral contra Aline por presuntamente fabricar un fraude electoral. Pero esto que estás viendo es totalmente falso. Aunque el video de las denuncias se publicó hace unas semanas en este canal de YouTube, las imágenes circularon por primera vez en el año 2015. Días antes de las elecciones de ese año y volvieron a difundirse en el proceso electoral también en el 2018. O sea, son imágenes del 2015 que se volvieron a transmitir en el 2018 y una vez más en el 2021. Además, el INE ya aclaró que los paquetes para la elección del próximo 6 de junio todavía ni siquiera se empiezan a distribuir y que se entregarán directamente a las y a los presidentes de casilla bajo estrictas medidas de seguridad. Yo, por cierto, fui presidente de casilla y me tocó ver eso en el año 2012. Esperamos que no hayas caído en la paparrucha. Recuerda siempre verificar antes de compartir cualquier video, especialmente en estos tiempos electorales. Además, sigue cuidándote y previniendo contagios con las medidas que siempre te decimos aquí. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios cerrados. Y si vas a salir y entrar en un espacio cerrado con más gente, pues utiliza el cubrebocas que nos sigue protegiendo.